Y nosotros somos la bandona de la rosca y su grupo del sombrero Se titula la plebada de Guzmán, ánimo chabaló Varios radios sonando, van monitoreando bien las carreteras aquí en Culiacán Los puntos bien guardados para estar enterados de todo gobierno que se ande por ahí Somos varios equipos muy bien coordinados, muy bien preparados, listos para accionar Aquí no existe en falla, la cosa es precisa, traemos la camisa a Guzmán, Salazar Pues somos fieles a la empresa del IVA Somos de pocos años, no cero con falsa, que entre la plebada hay que tener lealtad Portamos cincuenta M4 y pecheras, unos entubados, rifles hay de más Unos se miran pintos, unos civilazos, varias vestimentas de guerra que hay Se miran encascados, van muy bien armados, se mira con qué podemos atacar Por el cizaña, algún pendiente hay que atorar Varias camionetas se ven caravanas, algunas blindadas por el bulevar Van cuidando la plaza porque ahora la raza anda muy alzada, no se ha de confiar Por eso andamos cuidando la capital Hazañas son más altas, tengo pa' contarles, no me alcanza el tiempo para relatar Pero eso sí les digo que seguimos firmes, aquí ha habido bajas, estamos acá Traemos la cocina de cuidar al jefe, el hijo del bajito que es en el penal El que trae en las cachas de atrás abreviada, muy bien incrustada, sea por iniciar Y van a ganar el chivaldo, Guzmán Salazar No bajamos banderas, aunque no esté el viejo, nos dejó el ejemploro, Joaquín Guzmán Por él damos el pecho y le damos derecho, estamos a la orden, no hemos de rajar Cuando hay tiempo hay descanso, pues nos empiezamos, panchito arredondo, nunca le faltará Viene el grupo Cártelo y hace una banda que suene la tabla, la quiero escuchar Un cerveza y whisky para festejar Aquí nos retiramos, nos llegó el llamado, dice hay una orden, pues hay que acatar Primero deberes, luego los placeres, eso es lo primero, nunca hay que olvidar Se retira la flebada de bolsa Ánimo chavalones Soco cuarito Los del sombrero Y la bandura de la rosca Ay, gracias